Vivo en un sueño Es la última frontera que deseo cruzar antes de partir No recuerdo mi nombre, mi ciudad, mi distrito o plato favorito Necesito recordar Agua Solo con el agua uno puede recordar Algo de lo que fuiste alguna vez Perdóname Ya no puedo volver Era indispensable partir La tarea era distinta a la que trazaron los otros Partí desde atrás Algo distraído por el viento O la humedad de ese verano tranquilo En las calles de esa ciudad Ordené parte de mi cabeza Pensando en el momento de dejarlo todo Esa era la orden O al menos eso creía yo Desde mi vereda Nunca pensé que te irías antes Nunca Era fuerte Y a la vez distraída Y no dejabas nada al hacer Al girar por esa esquina Al girar por esa esquina Se me desvaneció su figura Mantos de color En la vida de un trópico Que solo está en mi memoria Impresa en alguna parte de este planeta Impresa en los pasillos O en alguna oferta de ocasión No te va a quedar En la vida de un hActo Expecialmente A la vez O en la vida de un hActo O en la vida de un H Alto Gracias por ver el video.